¿Qué es la Estación Experimental del CEIDIN? Y de la Delegación Institucional en Andalucía y Extremadura. Bueno, sabéis que el lema de la ciencia este año es una imagen mil palabras. Y nosotros nos hemos centrado sobre todo en la ilustración científica. Pero para la charla de ahora, que nos va a dar Cristina Delgado, no he elegido una ilustración científica. Ahora me he permitido el lujo de elegir otro tipo de ilustración que va más con la charla que vamos a escuchar. Y es que la ilustración da para mucho y desde luego ha dado mucho juego en la publicidad. Y en este caso, pues en la publicidad de algo que está muy de actualidad, los alimentos procesados y qué beneficios o perjuicios pueden tener en un momento dado. Para hablarnos de todo eso, tenemos a Cristina Delgado. Cristina es investigadora en la Estación Experimental del CEIDIN, en el Departamento de Nutrición y Producción Animal Sostenible. Cristina ha hecho un montón de cosas relacionadas con la dieta y la salud, con lo que hay de bueno y de malo en los alimentos, con propiedades probióticas de algunos alimentos, sobre todo en alimentación infantil. Sabe casi de todo lo que se puede comer, sabe. Y hoy el título de su charla es ¿Te vas a comer eso? Pues vamos a ver si nos lo comemos o no nos lo comemos. Gracias. Seguro que nos cuenta Cristina. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, Parola, gracias por estar aquí un lunes a las 8 de la tarde. Es muy gratificante, la verdad. Y bueno, pues mi misión para hoy es tratar de que reflexionemos un poco sobre el patrón de consumo de alimentos que tenemos y daros una serie de consejos para que podamos reducir el riesgo durante el procesado de los alimentos y que tengamos pues una serie de beneficios para nuestra salud. ¿Ahora? ¿Sí? Voy a comenzar con una preguntita. A ver si entre todos podéis decirme qué pensáis que tienen todas esas imágenes en común. Una cosa muy sencilla es simplemente el aspecto, algo visual. ¿Os llama la atención algo que tengan en común? Más sencillo todavía. Es una cosa muy visual. Efectivamente. Tienen el mismo color. Predominan esos tonos tostados, los amarillos, anaranjados. Y bueno, la primera persona que se da cuenta de que hay un predominio de ese color en el alimento procesado es este señor, se llama Luis Camil Maillard, que está trabajando en su laboratorio en Francia y se da cuenta de que cuando calienta azúcares y aminoácidos, que son esos ladrillitos que conforman las proteínas, siempre aparece pues una serie de colores amarillentos pardos. En honor a este científico, se le da a esa reacción el nombre de reacción de Maillard y ocurre en todos los alimentos cuando los cocinamos a altas temperaturas. Es decir, por ejemplo, en un proceso de fritura, en un tostado, en un horneado. ¿Cómo tiene lugar esa reacción desde el punto de vista químico de los alimentos? Deben existir azúcares en el alimento, acompañados también de proteínas o aminoácidos, esos pequeños componentes de las proteínas, y debe ser sometido a un tratamiento térmico intenso. En ese caso, aparecerán esta serie de productos que conocemos con el nombre de productos de la reacción de Maillard y que, bueno, una vez que aparecen en el alimento, tienen muchas consecuencias positivas, sobre todo desde el punto de vista de las características organolécticas, porque son los que confieren a los alimentos ese color, ese aroma característico de un café tostado, de un pollo al horno, y le dan un sabor muy característico y una textura muy apetecible. O sea, que es algo que perseguimos, tanto desde el punto de vista de la industria alimentaria como del cocinado doméstico. Pero es cierto que también durante esos tratamientos van a producirse compuestos que no son deseables, que se consideran contaminantes del procesado y que pueden tener una serie de acciones negativas para la salud. Y del que yo mismo he hablado en concreto hoy es de la acrilamida. ¿Por qué la acrilamida? Os voy a contar por qué. La acrilamida es un contaminante químico del procesado que ocurre en esos alimentos cuando se calientan a altas temperaturas. Os vuelvo a repetir, muy frecuente durante el tratamiento de fritura, un tostado o un horneado. ¿Y por qué nos ha interesado estudiar este compuesto? Pues porque hace ya como unos 25 años que sabemos que tiene efectos tóxicos para el sistema nervioso y puede producir una serie de alteraciones de nuestro ADN que nos conduzcan a desarrollar genotoxicidad y determinados tipos de cánceres. De forma que ya en el año 94 del siglo pasado se describió por la Agencia de Investigación Internacional contra el Cáncer como un posible carcinógeno para humanos. Incluso ya más actualmente en el año 2015 la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria a la luz de una serie de investigaciones y de informes que han ido saliendo a la luz pues determina que efectivamente la presencia de este compuesto en los alimentos puede ser un riesgo potencial para las personas hasta el punto de llegar a desarrollar determinados tipos de cáncer y que por lo tanto su ingesta puede suponer un riesgo para el consumidor y tenemos que intentar minimizarla en la medida de lo posible. Así que nuestra misión para hoy es un poquito investigar qué es la acrilamida, en qué alimento se encuentra, cómo se genera y algunos consejos para tratar de minimizar la formación. Como os decía la acrilamida es un compuesto de reacción de mayar, por lo tanto se genera a partir de esos azúcares que encontramos en el alimento y en concreto para este compuesto el aminoácido que debe estar presente es la asparagina. Cuando esos dos componentes en la matriz del alimento se calientan a temperaturas superiores a los 170 grados, veis que son muy corrientes en la cocina, va a producirse la acrilamida que realmente tiene la particularidad de que es una partícula, es una molécula muy pequeñita y además es muy soluble, se disuelve muy bien en agua. Esto quiere decir que la vamos a tener presente en prácticamente cualquier sistema alimentario porque es muy fácil que vaya disuelta junto con otros nutrientes que consumimos en el alimento. Por lo tanto, la acrilamida en esos procesos de tostado, horneado y fritura se va a generar de forma natural durante el cocinado y va a estar tanto en los alimentos de un entorno de alimentos industriales, procesados industrialmente, como en un entorno de restauración colectiva, cualquier restaurante, cualquier bar que procese sus alimentos y, por supuesto, nosotros en casa también generamos durante el cocinado acrilamida. ¿Dónde nunca va a haber acrilamida? En los alimentos frescos. No los tratamos técnicamente, por lo tanto, nos da igual cuál sea su composición. Si comemos verduras o frutas frescas, nunca vamos a tener presencia de acrilamida. O bien aquellos alimentos que, a pesar de estar procesados, no contienen esos precursores que necesitamos, los azúcares y el aminoácido, concretamente asparagina. Siempre que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria trata el tema de la acrilamida, el consejo que da es el de dorado, pero no pasado. Consumamos los alimentos siempre en un término de, pues como veis, estas caritas sonrientes, la primera estaría bien, la segunda también, la tercera habría que rechazarla, tanto en lo que es relativo a las patatas fritas como alimentos de empanado, que también tienen en esa cubierta derivados de cereales por el pan rallado o cualquier otro tipo de rebozado, y también en el caso de las tostadas. Otras agencias, por ejemplo, europeas de seguridad alimentaria, pues el eslogan que tiene es el de Go for Go, que viene básicamente a decirnos lo mismo, que consumamos siempre un color que apreciemos como dorado, nunca más allá del dorado, porque el color es muy indicativo de la presencia de acrilamida. ¿En qué alimento se encuentra este contaminante? Pues mirad, aquí os presento un estudio que se hizo a nivel de toda Europa, una cesta de la compra muy completa, en el que había una gran cantidad de alimentos que presentaban acrilamida, pero realmente las fuentes fundamentales que se detectaron fueron el café y sus derivados, los derivados de patatas y también los derivados de cereales. Vamos a ir viendo un poquito cada uno de esas categorías de alimentos. Como veis, en el caso de la bebida del café y del pan, los contenidos son bastante pequeños. Sin embargo, en todos los derivados de patatas, os muestro aquí las patatas tipo chips, las de bolsa y las patatas fritas de bastones, el contenido de acrilamida es muy apreciable y además hay que tener en cuenta que las consumimos también bastante en nuestra dieta, con lo cual el aporte es bastante elevado. Además hay que tener en cuenta que este contaminante procesado, al igual que muchos otros, lo que hay que tener presente es que no solamente hacemos una ingesta de manera aguda, sino que estamos expuestos permanentemente, porque constantemente consumimos alimentos procesados y el efecto no es agudo, sino que es acumulativo a lo largo de la vida. ¿Por qué se forma acrilamida en esos alimentos? Bueno, pues como ya he comentado, debemos tener presente siempre azúcares y el aminoácido asparagino para dar lugar a la formación de acrilamida en calentamientos térmicos por encima de los 120 grados. Pero claro, es que en el café verde tenemos asparagina y tenemos azúcar, al igual que los tenemos en los granos de cereales y lo tenemos en patatas. Por lo tanto, cuando los tratamos, en todos ellos va a aparecer acrilamida. Pasamos concretamente al caso de la acrilamida en la bebida del café. En el café verde la cantidad de acrilamida presente es cero, todavía no lo hemos tratado térmicamente. Cuando los somatemos al proceso de tostado, que es algo completamente preciso en el caso del café, porque es el que le da esas características organoeléctricas por las que nos gusta el café, de repente la acrilamida se convierte en mil partes por billón. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, tenemos que intentar llegar a un compromiso entre esas características organoeléctricas beneficiosas y también en aspectos de salud, porque... Pero claro, el problema que tenemos es que la acrilamida, como he dicho, se disuelve muy bien el agua. De forma que nosotros generamos toda esa acrilamida durante el tostado del café y cuando se hace la erogación del café, que sabéis que es ese momento en el que está el agua hirviendo, pasando a través del café molido, entonces toda esa acrilamida va a pasar inevitablemente a la bebida del café, porque es muy soluble en agua. Una pregunta muy frecuente suele ser, ¿es que yo utilizo cafetera italiana? ¿Es que yo utilizo, me gusta la de émbolo? ¿O yo solo tomo café en la máquina de vending de mi trabajo? ¿Todos tienen la misma cantidad de acrilamida? Sí. Porque todos utilizan agua hirviendo para la erogación y eso promueve rápidamente la formación y el arrastre de toda esa acrilamida que teníamos presente en el café molido. ¿Cuánta acrilamida tenemos presente entonces en esa bebida del café? Esto va a depender de tres factores fundamentalmente. El primero es que, dependiendo de cómo sea el tueste de ese café, de cómo sea de delicado, se va a generar más o menos café a partir del café verde, perdón, más o menos acrilamida a partir del café verde. Si además tenemos la costumbre, que ahora parece que está un poco menos de moda, pero durante muchos años en España se consumía únicamente el café torrefacto, en el que se añadía azúcar para el tueste del café, en ese tipo de café la acrilamida se forma de una manera bestial. Bueno, pues dependerá entonces de cómo hagamos ese tueste del café, por una parte. Por otra parte, dependerá de cómo nos guste poner de apretado el café dentro del pozo. Cuanto más lo apretemos, más café molido cabe y más extraeremos de acrilamida, lógicamente. Y por último también de la cantidad de agua. No es lo mismo llenar una cafetera para servir a cinco, que llenarla para una única tosta de café, poquita cantidad, muy concentrada, y que se lo tome toda una persona. ¿De acuerdo? Pues esos son los factores fundamentales que determinan la cantidad de acrilamida que vaya a estar presente en la bebida del café. De forma que hemos pasado de que en el café verde que no había acrilamida, la hemos generado durante el proceso de tostado, llegando casi prácticamente a mil partes por millón. ¿Y cuánto hay en una taza? Pues en realidad en una taza de café, hecha en una manera media de presión y de cantidad de agua, no hay mucha cantidad, no hay mucha cantidad de acrilamida. El problema es que, como os comentaba antes, se trata de un contaminante que es acumulativo a lo largo de la vida. Entonces, si la exposición es más elevada a lo largo de la vida, lógicamente es una sumatoria de todas las tazas de café que nos tomamos. Otra pregunta, entonces, ¿cuánto puedo beber de café? Bueno, pues haciendo una serie de cálculos, yo he extrapolado que para llegar a efectos tóxicos, según los niveles que determina la ESA, habría que tomar en forma aguda más de 180 tazas de café en un día. Hasta entre 15 y 20 tazas no tendríamos problema. O sea que yo creo que podemos estar tranquilos desde ese punto de vista, siempre y cuando tengamos presente que es acumulativo a lo largo de la vida. Vamos a pasar ahora al caso de los cereales. Los cereales tenemos la misma situación. En el grano tenemos azúcar y tenemos asparagina y durante el horneado, para hacer magdalena, para hacer pan, para hacer cereales de desayuno en un proceso de extrusión, metemos temperatura más que suficiente para generar la acrilamida. Aquí os voy a presentar ahora varios estudios en donde quisimos ver un poco pues cómo nos movíamos en España en diferentes categorías de alimentos de niveles de acrilamida. Este es de cereales de desayuno, donde podéis ver, bueno, aquí se metieron, pues creo que hay unas 70 muestras diferentes de cereales de desayuno que se comercializan en España y los niveles de acrilamida eran muy variados, desde algunos que tenían por debajo de 60 partes por billón, que son cantidades muy pequeñitas, hasta algunos que ya llegaban a 800, que son cantidades muy considerables. Pero en realidad, bueno, ahí teníamos una exposición que dependía un poco pues del nivel de ingesta de cereales de desayuno, que en realidad donde más preocupa es la población infantil, que si tenemos además en cuenta su peso corporal, están más expuestos porque tienen un menor peso corporal. Hicimos también ese mismo tipo de estudio en el caso de galletas, galletas de tipo desayuno. Ninguna tenía ni fruta, ni chocolate, todas las galletas homogéneas y un tipo de galleta maría. Y también ahí encontramos niveles bastante variables, pero sí que había un grupo importante donde ya llegábamos incluso a doblar las cantidades que tenía el café. Hicimos hacer también el estudio trabajando con pan tostado, porque claro, nosotros compramos el pan. El pan ya de por sí, en la parte de la corteza, que es donde se produce un mayor intercambio de temperatura y la parte que se calienta más, es donde se va a formar la acrilamida. Claro, pero nosotros compramos el pan de molde y ahora lo volvemos a tratar, hacemos tostadas en casa. Entonces quisimos hacer un pequeño experimento para ir aumentando 30 segundos el tostado de esa rebanada y ver cómo eso afectaba la formación de acrilamida. Bueno, como veis ya en la de 3,5 y la del 4 están incomibles, ¿no? Pero veis cómo en este gráfico cómo se dispara la acrilamida formada durante ese procesado. Podemos decir que hasta los 2 minutos y medio, casi 3, la tostada pues está aceptable, pero esa última ya de 3, 4 es mejor descartarla. O algo que podría hacerse sería una cosa que tradicionalmente también hemos hecho todos en casa, cuando se te pasa una tostada, que es rascar toda la parte negra y aprovechar lo que puedas. Hay que rascar toda la parte negra, efectivamente. En cuanto a esas tostadas, AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, sigue recomendando lo mismo. Hay que descartar la última, hay que comer hasta el dorado. No podemos pasar del dorado, ¿de acuerdo? ¿Dónde va a estar también presente la acrilamida? Pues en los rebozados, porque contienen esa cubierta que está hecha de pan rallado y en ese pan rallado, conteniendo azúcar y asparragina, en la fritura formaremos también acrilamida. Igualmente nos da el mismo consejo la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Hay que descartar el exceso de color y quedarnos siempre en el amarillito o en el tostado, ¿de acuerdo? Vamos a pasar desde mi punto de vista al aspecto más interesante, que es el relativo a patatas fritas, porque aquí sí es verdad que, como es un alimento que realmente estamos consumiendo muchos días en casa, podemos tener una serie de estrategias para tratar de disminuir la formación de acrilamida. La patata fresca, como os comentaba, contiene esos azúcares reductores y además ese aminoácido, la asparagina, en una cantidad bastante importante, y en la fritura, que sobrepasa los 175-180 grados, vamos a formar la acrilamida. No podemos evitar esa reacción de mayares. La patata frita, ¿cómo no nos vamos a comer una patata frita tostadita? Entonces vamos a jugar con una serie de estrategias para que sea más sano desde el punto de vista de salud. Podemos actuar en diferentes pasos dentro de la manipulación de la patata. Por una parte, podemos actuar sobre la patata fresca, también en la fase de manipulación, es decir, en etapas de remojo, el tamaño en que la corto, el grosor. Por supuesto, hay que controlar el propio proceso de fritura, teniendo en cuenta la temperatura a la que está evolucionando todo el proceso. Y también podemos jugar con ese punto final, con el tiempo en que terminamos, ya damos por hecha la fritura. ¿Cómo vamos a poder controlar la formación? Pues vamos a ver un poquito cada uno de esos aspectos. Perdón, me queda beber un poquito de agua. En cuanto a la patata fresca, pues desde luego, cuanto más azúcares tenga esa patata, más acrilamida vamos a formar. Entonces, lo ideal es tratar de seleccionar variedades de patatas que tengan desde su inicio poca cantidad de azúcares. Sabéis que siempre se ha dicho, y es cierto, que hay determinadas variedades, como la agria, que es muy buena para fritura. Tradicionalmente, la elodi también se considera buena para fritura. Pero desde mi punto de vista y por la experiencia en el laboratorio, lo que es muy determinante es que siempre que podamos utilicemos patata nueva, no patata de conservación. Ya por este tiempo, casi en todos los supermercados y hipermercados tenemos la patata nueva y siempre es preferible elegir esa patata porque, claro, la patata está viva y la patata tiene que seguir viviendo. Y para seguir viviendo necesita consumir sus propios azúcares y los tiene de su almidón, los va fraccionando. Si los necesita para vivir y los tiene así disponibles, cuando yo las frío voy a generar más acrilamida. Por lo tanto, siempre que podamos tenemos que tratar de elegir patata nueva. ¿Vale? Pero bueno, más allá de lo que yo pueda seleccionar en el mercado, poco puedo intervenir ahí. Puedo intervenir en las variedades que en ese momento estén comercializadas. Sin embargo, sí puedo actuar en cómo se conserve la patata o cómo la manipule. En cuanto a la conservación, muy importante, la patata no se puede conservar nunca por debajo de 8 grados. Por debajo de 8 grados se produce un fenómeno que se llama el endulzamiento, el sweetening. Y es esto que os estoy comentando. El almidón se degrada y va a producir azúcares para que el estrés por frío que yo le estoy dando a la patata, pues la patata consiga salir de ese momento de estrés. Entonces, ¿qué hacemos? Nunca conservarla en frío. A tener en cuenta también personas que almacenen la patata, por ejemplo, en exterior, en invierno, en localidades donde haga mucho frío. Por ejemplo, aquí en Granada puede haber mucha parte del invierno que esté por debajo de 8 grados en la patata si está en exterior, ¿vale? O gente que la tiene en fresquera y este tipo de sitios. Y nunca meterla en el refrigerador, en el frigorífico. ¿De acuerdo? O sea, muy importante no almacenar las patatas por debajo de 8 grados. En cuanto a la manipulación, claro, el azúcar se disuelve muy bien en agua. Entonces, vamos a tratar de que nuestras patatas estén en remojo una vez que las hemos cortado para disolver el azúcar en agua y de esa manera quitarnos precursores para formar acrilamida. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo de remojo? Pues esto nos sirvió también en el laboratorio para reflexionar un ratito cómo podíamos remojar en agua. ¿Qué es mejor? Agua fría, agua caliente. Hicimos una serie de experimentos con distintos tiempos de remojo y distintas temperaturas. Y aquí os enseño los resultados. Bueno, en la barra verde primera, esa es la acrilamida que se formó sin haber hecho ningún pretratamiento de la patata. La barra azul corresponde al remojo en agua fría que como veis, cuanto más tiempo está, cuanto más minutos está en agua fría, más consigo solubilizar los azúcares y eliminar un poco de acrilamida hasta el punto que después de 30 minutos de remojo ya habíamos quitado dos tercios de la acrilamida de la patata. Pero es que incluso si no tenemos mucho tiempo podemos utilizar agua un poquito calentita. A 30 grados ya estamos quitando pues como un tercio de la acrilamida que había presente si no le hacía ese pretratamiento. Pero es que incluso si decimos es que llevo a tope del trabajo, no me da tiempo a remojarlas, tengo que freírlas ya. Pues entonces ¿qué hacemos? Un remojo enérgico en agua debajo del grifo corriendo y pues un buen removido ahí y conseguimos disminuir hasta un 27% por solubilización de los azúcares que están en la superficie del bastón de la patata. ¿De acuerdo? Seguimos dando nosotros vueltas a otras estrategias que pudiesen mitigar la formación de ese contaminante y como nosotros a lo que nos hemos dedicado siempre es al estudio de la reacción de Mayar sabíamos que si corregíamos el pH de esa reacción y poníamos un pH ácido la reacción no avanzaba no se producía acrilamida y también sabíamos por otros experimentos que si metes sales en el medio de reacción también se inhibe entonces dijimos ¿cómo reproducimos esto en la cocina? pues metiendo acidez en el agua de remojo es decir añadiendo un chorreón de limón al agua de remojo hay que tener en cuenta que eso le va a dar un saborcito especial pero bueno ya como paladares como gusto ¿no? y en cuanto a las sales ¿cuál es la forma más sencilla? pues salar la patata antes de freírla no después que es una costumbre que tiene mucha gente ¿no? que le gusta salarla después de la fritura la recomendación es meter esos cationes durante el proceso de fritura para inhibir la reacción y que no se origine la acrilamida hicimos nosotros esos experimentos y efectivamente cuando el agua de remojo le añadíamos un chorroncito de limón fijaros la disminución casi del 90% de la acrilamida y en el caso de salar la patata antes de la fritura llegamos a disminuir hasta un 33% la formación del compuesto otra cosa importante en la manipulación como las cortemos si nosotros hacemos un corte fino de la patata bueno esto son parecen cosas muy evidentes pero hay que demostrarla en el laboratorio si hacemos un corte fino tenemos mucha superficie que está expuesta a la temperatura entonces quiero decir que toda la patata y su interior alcanzan la temperatura de 175 grados y se genera una mayor cantidad de acrilamida cuando el corte es un poquito más grueso tenemos una temperatura en la superficie de la patata y otra en el interior el exterior se nos dura un poco más pero como la patata no es íntegramente homogénea la formación de acrilamida disminuye porque en el interior no se va a formar otra cosa muy importante por supuesto es controlar el tiempo y la temperatura de fritura pues en este experimento lo que hicimos fue ir controlando a medida que íbamos aumentando el tiempo de fritura la formación de acrilamida en relación a la temperatura como veis al principio en 140 grados teníamos que irnos hasta los 6-7 minutos para alcanzar una formación de acrilamida más o menos muy bajita está muy cercana al cero la veis la barrita azul sin embargo a medida que aumentamos la temperatura con menos tiempo la acrilamida subía 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 y a partir de los 180 grados se producía exponencialmente un incremento de la formación de acrilamida con tiempos de fritura cada vez más bajos que son esos puntitos amarillos que representan el tiempo ¿de acuerdo? por lo tanto es muy importante freír siempre a temperaturas inferiores de 180 grados y el tiempo de fritura siempre guíate del ojo dorado siempre amarillo si la patata es un bastón muy finito y un poquito más tostado te permite si es un corte un poco más grueso una pregunta muy común también es ¿el tipo de utensilio que yo utilice va a afectarme si yo utilizo una freidora o un sartén o gente que tenemos vitrocerámica o una cocina tradicional de gas pues nuestros experimentos han demostrado que el tipo de utensilio que utilicemos da exactamente igual lo que determina es la temperatura independientemente del utensilio ¿de acuerdo? otra pregunta también muy frecuente es si el proceso o sea si el empleo de aceite de girasol o de oliva tiene algún tipo de efecto o repercute en la formación de acrilamida pues aunque en esto hay bastante controversia entre unos autores u otros desde luego no hay por ahora nada fehaciente que determine que usar un tipo de aceite u otro vaya a determinar cuál es el contenido final de acrilamida o sea no hay una asociación por ahora demostrada ¿de acuerdo? en cuanto al punto final cuando damos ya por terminada nuestra fritura la guía fundamental para casi todos nosotros no es ni el tiempo ni nada es el color que los vemos incluso hay gente que las prueba ¿no? bueno pues en ese color lo que ya he oído diciendo a lo largo de la charla siempre el dorado nunca el tostado o sea por ejemplo entre esas dos estaría claro que la parte de la derecha tendríamos que descartarla no es saludable ¿no? allá cada uno si la quiere consumir pero no es lo que se aconseja ¿de acuerdo? entonces no freír demasiado que no tengan un exceso de color también en ese punto final va a ser muy dependiente del tipo de corte claro si el corte es muy finito el tiempo tiene que ser muy corto y tenemos que quedarnos en un dorado porque el color que vemos en la superficie es homogéneo con respecto de lo que hay dentro por lo tanto hay que quedarse en un color muy ligerito para que el contenido de aquí la mida no sea alto sin embargo en el corte grueso vamos a tener un color en la superficie pero en el interior otro porque no tiene la misma exposición a la temperatura entonces ahí si nos podemos permitir llegar a un color un poquito más tostado hasta aquí hemos hablado de las patatas tipo bastones ¿no? las patatas fritas que hacemos en casa o las que consumimos pero de tipo bastón en este caso los resultados que os presento es de un estudio en el que hicimos un muestreo de muchísimas patatas fritas pero de patatas de bolsa de las tipo inglesa tipo chip y como veis son una fuente también muy importante de aporte de acrilamida o sea que ojo las personas que consuman muchas patatas fritas de bolsa porque ahí hay una buena dosis de acrilamida y además tener en cuenta pues lo que os comento de la acción acumulativa a lo largo de la vida luego por otra parte quería también comentaros que ahora también estamos asistiendo a muchos productos nuevos que salen al mercado pues como por la demanda del consumidor ahora que queremos que las cosas sean más saludables que tengan ingredientes como que si la dieta mediterránea un poco representar pues la presencia de legumbres los snacks o a veces que se le incluyen pues nuevos cereales que si pues quinoa o se está como reformulando el concepto del snack no me refiero únicamente a la patata en generar un snack como podamos pensar en un nacho o en una pajita y se está un poco reformulando y le queremos dar como una vertiente más saludable porque es verdad que la introducción de esos nuevos ingredientes nutricionalmente a lo mejor tienen una mejor composición mejora su perfil proteico las grasas son más saludables pero hay que prestar también atención a aspectos de tipo toxicológico a la formación de contaminantes de procesados porque esa modificación de la composición aporta otra serie de precursores y a ver si con esos precursores vamos a producir más o menos acrilamida que los originales los snacks originales de toda la vida pues hicimos también un estudio un pequeño estudio para ver cómo pues la introducción de esos snacks esas nuevas formulaciones pues por ejemplo aquí habíamos incluido el snack de boniato de zanahoria de yuca de legumbres para compararlo con snacks tradicionales del tipo de gusanitos pajitas tipo triángulos de maíz y vimos que bueno había un rango muy amplio de niveles de acrilamida pero si comparáis los dos rangos veis que esas nuevas formulaciones en muchos casos pueden ser incluso peores porque nos aportan una gran cantidad de precursores que no estamos controlando y estamos un poco ajeno desde el punto de vista de la agencia de seguridad alimentaria de lo que está suponiendo la introducción de esos nuevos productos alimentarios en fin todo esto tiene que ir evolucionando y tenemos que estar vigilantes a esos nuevos tipos de productos y ya para finalizar simplemente pues una serie de conclusiones una serie de mensajes para para que los tengáis presentes porque creo que son estrategias que son muy fáciles de llevar a cabo y podemos controlar la acrilamida que consumimos en cuanto en general a los alimentos procesados controlar el color el color es lo más indicativo de la presencia de acrilamida tanto en empanados como en rebozados en tostados o en la propia patata siempre los dorados hay que descartar el que se pasa un poquito a la más mínima duda fuera y los consejos en la fritura de patata nunca almacenar en frío por debajo de 8 grados si podemos siempre que podamos lavar o poner en remojo la patata si tenemos mucha prisa podemos hacer un remojo en agua caliente o añadirle limón o sal o simplemente un buen lavado de las varas de patata cortadas debajo del grifo removiéndolas es bastante efectivo no freiremos nunca a temperaturas por encima de 175 180 grados y tratar de evitar los cortes demasiado finos ¿de acuerdo? y por mi parte bueno un único comentario ya hemos avanzado bastante para divulgar todos estos aspectos de acrilamida y hace ya 3 años que pues sacamos esta app que la podéis buscar está disponible en Apple Store y en Android también se llama 6Frying el color de tus patatas y es una aplicación que simplemente con una fotografía de la patata pues te dice si tu fritura es o no saludable ¿vale? no pretende dar ninguna reglamentación de nada tiene simplemente un fin educativo y lo que haces a partir de esa foto es decirte si la fritura es saludable y en caso de que no lo sea pues te da una serie de consejos y una serie de enlaces donde puedes consultar cómo mejorar la fritura de tus patatas en casa ¿vale? y nada más muchas gracias Sí, sí, sí ¿ahora qué es el puesto de moda la cerveza cero cero tostada? La cerveza cero cero tostada tiene bueno no tiene acrilamida no tiene mucha acrilamida porque no precisamente la cebada no es uno de los cereales que contienen más asparagina pero tiene otros compuestos de mayar es que en la reacción de mayar tiene muchos compuestos que son beneficiosos y en el caso de la cerveza esto está ya dando más jaleo de la cuenta en el caso de la cerveza se forman unos compuestos que se llaman melanoidinas al final de la reacción de mayar y que la inmensa mayoría de ellos tienen acciones antioxidantes muy potentes anticancerígenas pues ¿qué más os digo? antihipertensivas muchas veces Sí, es buena es buena La cerveza siempre es buena La cerveza siempre es buena ¿qué tipo de cáncer da? Pues mira hay descrito muchos tipos de cáncer hay cáncer de pulmón cáncer de mama cáncer de útero se ha vinculado con muy diverso la verdad Has dicho que la acrilamida es acumulativa durante tu vida eso se acumula en la sangre De la sangre se depura al cabo de un pues a lo mejor se une la tenemos que metabolizar primero y se metaboliza glicidamida ¿vale? Esa glicidamida es la que se une a la hemoglobina y está circulando el tiempo de vida de la hemoglobina no te lo puedo decir exactamente pero son aproximadamente unos 20-25 días creo que recordar pero además de estar en sangre se acumula la glicidamida se acumula en algunos órganos diana y por eso tiene un efecto acumulativo a lo largo de la vida ¿Los nuevos me ponen a todos estos que han salido ahora para freír cosas sin aceite eso que Pues mira realmente es que eso no es una fritura pero es un horneado y nos da igual da igual es igual sí incluso muchas veces el horneado es más superficial y lo origina quizás más en la corteza no tiene tanta transferencia de calor como la fritura porque la fritura es por inmersión pero en la corteza sí se va a formar igual la acrilamida venga más preguntas es que llega tarde y no sé si lo has dicho pero el pan tostado ¿se produce también la reacción de maya es también problemático? sí 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 el pan lo he comentado cuando nosotros compramos el pan la acrilamida va a estar bueno la reacción de maya está en toda la corteza entre los compuestos que vamos a encontrar ahí va a estar la acrilamida cuando tú compras el pan y lo tuestas en casa para preparar la tostada otra vez metes temperatura cuanto más tiempo tuestas la tostada más acrilamida se va a formar en el experimento que nosotros estuvimos haciendo con reanadas de pan de molde y las concentraciones digamos manejables desde el punto de vista de la salud llegaban a producirse entre los dos minutos y medio tres como máximo de tostado a partir de ahí ya aparecían colores muy negrucos que dependerá también del pan concretamente porque no es lo mismo que consuma un pan de centeno que un pan de trigo pero el color el color es determinante absolutamente gracias pues ¿qué cereales producen menos? es que realmente los que se utilizan para panificación todos tienen asparagina se produce por ejemplo muy poco sí 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 avena menos y centeno un poco menos pero también lo producen el que más el trigo porque el que tiene es más asparagina pero hay otros cereales por ejemplo el arroz no produce acrilamida no tiene asparagina apenas nada ¿vale? yo la cebolla sí sí la cebolla sí incluso aunque esté en polvo en los botecitos de especias también produce acrilamida quería preguntar si es solamente en la ración con azúcar es sencillo o también el almirón porque parece ser que solamente ha metido usted la diferencia con la patata no tiene asparagina Gracias.